El amor, ¿verdad? Bienvenidos a la huella del crimen. Si son de los que buscan la media naranja, creo que este programa les va a interesar. ¿Qué es un programa de sucesos? Es que el amor no es un tremendo suceso. Hoy les hablamos de las estafas del amor. Y comenzamos con el timo del amor, la estafa por redes que ha dejado un reguero de víctimas en nuestro país. Este método amoroso en España ha dejado, fíjense, esto que estén documentados, porque luego vamos a ver que la gran mayoría, naturalmente, por vergüenza y sentimiento de culpa, ni siquiera han denunciado, por tanto, no están contabilizados. Pero bueno, oficialmente, podríamos decir que tenemos más de 400 damnificados, timos que se aprovechan del amor por cómo los estafadores actúan en las plataformas de citas. Aparece de pronto una persona. ¡Guau! Y es ideal, ¿verdad? Guapo, guapa, atractiva, con los mismos gustos que nosotros. Y que, bueno, pues está buscando una segunda oportunidad en el amor. Después de hacer mats, empezamos a conocer a otra persona. Y todo apunta a que acabamos de encontrar a nuestra media naranja. Pero lo que al principio parece una fantasía, ojo, pronto se torna en pesadilla, créanme, en un verdadero suceso. Les contamos, lo último, las estafas del amor. Cuando ya te han desangrado, se hacen pasar por abogados. La Policía Nacional ha detectado que los timadores contactan con sus víctimas y se ofrecen a ayudarlas a recuperar el dinero defraudado. Es realmente tremenda. 80 víctimas por estafa del amor, solo amigos desde diciembre. Hay un mercado negro que vende, fíjense, perfiles falsos y engañan desde locutorios de África. Imagínense cómo es el entramado. Perfiles falsos y locutorios desde África. La estafa, los cuerpos de los tres hermanos asesinados en Morata. Recuerdan usted, lo contamos en este programa, estaban muy deteriorados, por lo que, bueno, recuerdan que se demoraron muchísimo las autopsias. ¿Y por qué les cuento esto? Porque aquella barbaridad que tuvo lugar en Morata de Tajuña, en Madrid, tuvo que ver también con una estafa, con un timo del amor. De hecho, es el que llevó a la ruina a las hermanas de Morata de Tajuña. Y otros casos también en España. Detrás de muchas de las conocidas como estafas del amor están organizaciones criminales internacionales que, aprovechando el anonimato de Internet, consiguen engatusar a sus víctimas para robarles el dinero. La policía descubre a otro estafador del amor que desplumó a una sevillana. El detenido se hizo con 75.000 euros de la víctima con la que mantuvo una relación durante más de tres años. Les hablamos del laberinto infinito de la estafa del amor. Necesito un ingreso de 14.000. ¿Tienes que esforzarte por mí, amor? Bien, estoy poniéndole ahí un tonillo, pero esto es literalmente cierto. Los engaños románticos para obtener dinero son un tipo de cibercriminalidad muy en auge. A veces, hay detrás redes internacionales que rastrean Internet en busca de mujeres normalmente mayores. Detienen a 18 personas por estafar más de un millón de euros. Tremendo, un timo en el que han detenido a 18 personas. Insisto, un millón de euros. Si lo dividimos entre las diferentes personas que han podido ser víctimas, una se pregunta que vaya cuentas corrientes que hay por ahí. Dos detenidos por estafar con el timo del amor a una mujer que llegó a hacer hasta 13 transferencias. Oigan, mire, la primera vez que le engañan, la culpa es del otro. La siguiente, un poquito de cerebro, por favor. La perjudicada accedió a esa solicitud llegándole a realizar un total de 13 transferencias a dos cuentas bancarias por un valor de aproximadamente 1.500 euros. Aparentemente, ¿verdad? La cantidad puede parecer irrisoria, pero, oiga usted, 13, por el amor de Dios. La culpa y la vergüenza que sustentan las estafas del amor. Me contó sus infortunios y empaticé con él, cuenta una pobre desgraciada. No hay un perfil tipo de víctima en las estafas del amor, pero el uso de nuevas vías y redes, como por ejemplo Instagram, para acercarse a ellas, pues facilita enormemente que éstas afecten también a personas más jóvenes. En su mayoría tenemos que decir que mujeres. ¿Por qué? A lo mejor porque las mujeres tienen más necesidad de tener a un hombre cerca. Pues, oiga, más vale estar sola que mal acompañada. La vergüenza a la hora de denunciar alimenta la libertad de quien comete el delito. Se lo anticipaba en el sumario del programa. Muchísimas personas no denuncian. De hecho, no está en este programa por razones de tiempo. Tenemos hora y media y da para lo que da. Pero hay una asociación que ha crecido, pues, hombre, en torno, alrededor de estas estafas del amor. Y es una asociación que presta apoyo psicológico y que, bueno, también anima a las víctimas a denunciar porque muertas de la vergüenza prefieren perder el dinero y que estos individuos, normalmente individuos, a ver, que no solamente las mujeres pueden parecer, ¿sabe?, con una inteligencia aquí un poco mermada probablemente por dependencia emocional, que también hay cada tipo masculino más tonto que el asa de acervacines, que decía mi abuela. Es decir, que aquí no solamente tiene que ver con las mujeres. Anda que no hay tontos lavas, ¿verdad?, que llega una y le pestañea y le saca hasta el higadillo. Pero, en fin, a lo mejor son por métodos más tradicionales que los que hoy nos convocan en este programa que tiene más que ver con la ciberdelincuencia. Señoras, señores, esto es La Huella del Crimen. Bienvenidos. La Huella del Crimen. La Huella del Crimen. La Huella del Crimen. Y comenzamos, como es habitual, presentando a nuestros colaboradores. Comenzamos por nuestro licenciado en Ciencias Policiales y, además, un tipo que está haciendo unas entrevistas absolutamente brutales en su canal. Él es, sobradamente conocido ya en La Huella del Crimen, Javier Rodrigo. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Buenas noches. ¿Alguna vez has buscado pareja en Internet? Pues, debo de ser una persona rara, pero te digo que no. Pobrecito, es el primero que le he sometido a la preguntita porque ahora el resto ya saben que voy a hacer lo mismo con ellos, así que no tiene tanto mérito. La respuesta de Fernando Panego, ya saben, él es abogado especializado en responsabilidad civil y también otro orador fantástico, con su propio programa, en este caso, en Radio Intercontinental, El Quita Miedos. Bienvenido. Muy buenas noches, María José. ¿Alguna vez has buscado pareja en Internet? Bastante líos tengo yo como va a tener más. Ni de chiripa. Está con nosotros también Miguel Romero. Él es vigilante y también escolta. Inevitable la pregunta. ¿Alguna vez has buscado pareja en Internet? Si te digo que no te miento, y de hecho te voy a decir más, mi mujer la conocí por una red social. ¡Qué bonito! Pero con la consecuencia hay que dar el dato de que encima fue además un poco de traca, porque yo la vi a ella y le di al ok que me gustaba, y fue la amiga la que fue la que se metió en mi perfil. Ella no, mi mujer no se metió en mi perfil. O sea, hay que decir que cogí y dijo, no jodas, ¿qué es esto? Y al final, mira, una semana después se vino a contestar. Esa lengua que lavo bocas con lejía. Una semana después contestó y mira, ya son casi ocho años. Oye, pues mira qué cosa más bonita. Pero, o sea, que realmente tú puedes decirnos, efectivamente, una que tienes experiencia, dos, si tenía algo que ver con todo esto. Exacto. ¿Alguna vez le pediste plata? Va a ser que no, porque las únicas tierras que yo creo que tiene, como yo, son maceteros, y encima son... Tampoco te creas tú que... En fin, señores. Vamos a ello. Hoy hablamos de bromas aparte. La verdad es que ponemos una sonrisa porque, ¿qué quieren que les diga? Bastante mal está la situación política, social y económica de esta España nuestra, hecha unos zorros, gracias a un gobierno absolutamente miserable, como para, encima, verdad, dramatizar. Pero, ojo, esto no es una broma. Las víctimas de este tipo de estafas lo son por doble partida. Por una parte, porque son víctimas, porque les roban el dinero, pero es que también les roban el corazón. Es que es un delito donde las víctimas han puesto ilusión. A mí no me entra en la cabeza, es verdad, pero yo romántica soy poco. Pero comprendo que haya mujeres muy enamoradas del amor. Digo mujeres porque ya hemos dicho que normalmente estas cifre estafas las cometen con mujeres, probablemente muy necesitadas de tener un hombre al lado. Como si eso fuera una cosa del otro mundo. Bueno, bromas aparte. El timo del amor, la estafa por redes que ha dejado un reguero de víctimas en nuestro país. Miren, captan la atención a través de redes sociales de donde previamente han sacado información personal. Material que usan para embaucar aún más a sus víctimas con las que mantienen un contacto online. En muchos casos, no dudan en utilizar bots para poder salvar las barreras idiomáticas porque los estafadores son de cualquier parte del mundo. Esto, amigos, para ir haciendo boca. Pues este problema, por decirlo de alguna manera, no es valadía. Ni muchísimo menos. No, no lo es. Y detrás de esto, que más allá de las ironías o de las que se puede hablar de ello, hay auténticas tragedias. Hay suicidios. O sea, ya no es cuestión del hecho en sí de que te dejan desplumado. Hay gente que ha pedido créditos, que ha hipotecado sus casas. Hay gente que no sabe ni cómo es posible que se haya podido llegar a ello. Luego lo vamos a analizar porque utilizan técnicas psicológicas, utilizan técnicas de secta. O sea, es un tema muy delicado. Hay organizaciones criminales que invierten muchísimo dinero en formar a su gente para este tipo de modalidades delictivas. En España no hay unos estudios muy concretos sobre esto. Pero, por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, perdón, ahí sí que ha hecho un estudio hace dos años en el Banco de Santander que decía o estimaban que uno de cada tres miembros del Reino Unido había sido objetivo de una estafa del amor. Ojo al dato. Y que tenían en aquel año 11,1 millones de libras esterlinas y el año pasado 31 millones de libras esterlinas, o sea, había gente, le habían levantado por el tema de esta modalidad delictiva. Antes de tomar contacto con Miguel Sánchez hay un apartado legal muy importante. Yo les hablaba de una asociación, es la Asociación de Dagnificados de Estafas Emocionales. Y miren, tienen como objetivo pregunta, pelota, que paso a nuestro invitado, perdón, Rafael, te iba a cambiar yo el nombre, querido Fernando Fanego. Miren, tiene como objetivo que estos ciberdelitos tengan una tipificación en el código penal. A mí esto me parece fundamental. A ver, esto es como todo, es decir, ¿qué fue el primero? Huevo o la gallina. En el caso de cualquier nuevo delito en el que de alguna forma se manifiesta en la sociedad, en el núcleo donde viven los individuos, de una forma generalizada, lógicamente habrá que regularlo, ¿no? Hay que regularlo. Pero yo quería decir, y sobre todo a los televidentes de la huella del crimen que decía María José, que aquí es una relación bilateral entre dos personas, con lo cual hay una cosa que es fundamental a la hora de establecer los criterios para poder evaluar el hecho delictivo en sí, que se llama consentimiento. Y es un consentimiento que está prestado por la parte que es estafada, es decir, con la engañifla o por detrás con el truco del amor, con el truco de haberse supuestamente enamorado la parte estafante, por decirlo de alguna forma, el delincuente en este caso, ¿no? Es decir, pero... ¿Convertirlo en un delito? Claro, pero decir... ¿En el código penal, digo? No, me refiero a decir que, por supuesto, lógicamente se tendrá que tipificar en el momento en el que, como ahora que ya estamos viendo, pues cada vez más extendido este tipo de hecho delictivo, ¿no? Pero, en cualquier caso, hay que estudiar muy bien la figura, porque, porque, como tú bien has referido al lincio del programa, querida María José, la primera vez que te engañan, lógicamente la culpa es del ladrón o del estafador o del delincuente, pero cuando ya dos veces cae, o regresa... del delincuente o del novio o la novia ordinaria, es decir, que te ha tomado el pelo. ¿Cuántas veces, querida María José, y yo creo que todos los televidentes que nos siguen regularmente, que siguen tu programa, les harán, es decir, esto es como si dijéramos la parte más notoria y más vista del iceberg, es decir, del iceberg. Pero luego por debajo hay un montón de estafas, un montón de estafas de relaciones que a lo mejor luego han llevado a su fin que no se han puesto en conocimiento ni se han denunciado, es decir, en préstamos personales entre las dos partes, es decir, que la forma en la que hayas conocido a la persona, que es verdad que lógicamente es un exceso de confianza, creo, en una de las partes en la que deposite absolutamente ya no solo el corazón o los sentimientos de una persona, sino también en el bolsillo. Porque la cadadura mental, perdón. Desde luego, les voy a poner un ejemplo, una mujer en Ejín, Albacete, la estafaron 200.000 euros. ¿Y cómo se quedó con el corazón? Pues naturalmente hecho trizas. Miguel Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, después del programazo de ayer, Miguel, ¿te has recuperado? Sí, estoy plenamente recuperado. Estoy escuchando y hoy creo que es el tema de la estafa del amor, ¿no? Esto es. Comentabais que es más propio de mujeres que de hombres. No, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Es posible que sí, porque se tiene que dar una serie de circunstancias. Primero, pues una persona con falta de cariño, soledad y luego también que tenga dinero, porque a mí yo creo que lo han intentado y no lo han conseguido. Entonces, yo, si queréis, os comento un poco cómo inician la conversación o cómo lo hacen, porque hay algunas veces que lo hacen incluso a través de WhatsApp, ¿no? Yo, concretamente, si queréis, os cuento en fecha concretamente, mira, el 21 de junio del 23 recibo un mensaje que me dice de un teléfono que era un más uno tres cincuenta y dos. Yo creo que le investigué un poquito, creo que era de Birmania y me decía buenas tardes, señor Jean-Pierre. Yo no le contesto, no contesto y vuelvo a insistir. Buenas tardes, señor Jean-Pierre. Y ahí lo dejo. El 23 de junio del 23, o sea que tres días después de un teléfono parecido, un más uno tres cincuenta y dos ochenta y pico, ¿no? Me dice hola, eres Adrián y ahí decido entrar un poquito al trapo y digo hola, no soy Adrián, voy a leer exactamente la conversación que tengo con esta supuesta chica que seguramente sería un marom en vez de una mujer, pero tenía una foto muy interesante, ¿no? Te equivocas, me llamo Paco y la pregunto ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Francesca. Ella contesta, quería hablar con Adrián, pero Paco, eres muy simpático y qué gusto hablar contigo. Yo, Francesca, ¿eres la de la foto? Sí, sí, pues eres muy guapa, ja, 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 y también muy joven, ja, 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 ¿y tú eres el de la foto? No, si te fijas vienes al pachino, bueno, tú tienes mi teléfono y efectivamente tengo al pachino, pero me parezco bastante y soy de mediana edad, ja, 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 y luego ya digo, Francesca, tengo prisa, ¿podemos quedar en otro momento? Y digo, ¿qué te parece a las cinco? Dices, sí, a las cinco, y termino con ese verso que rima con cinco y que por decoro no puedo repetir aquí, ¿me imagináis cuál es? Entonces, es un ejemplo real que me llega a mí y que yo algunas veces me divierto pues llevando un poquito la corriente, ¿no? pero sí que lo que estáis comentando, personas faltas de cariño con dinero y sobre todo muy crédulas, ¿no? Que piensan que se enamora de ella una persona pues maravillosa, un soldado americano, un médico de una ONG, Rattin, como tuvimos aquel caso, unas cosas efectivamente, pensaba, imagínate que iba a hacer a una mujer de mi edad ya la iba a hacer la protagonista de su última película, es como si a mí voy a ser la pareja de Claudia Schiffer y que me van a, voy a ser, voy a ser, ahora J-Bot, ¿no? Que son cosas, pero que es entendible, como yo decía el otro día, porque estos mensajes por las redes sociales o por WhatsApp o por correos electrónicos o por todas las aplicaciones, se lo mandan a un número muy, vamos, inmenso de personas y alguno pica. No tienen por qué tener una información previa, en algunos casos sí que la tienen, pero otras veces lanzan la caña arriba revuelto y pica alguno y la persona que va haciendo, como yo se he dicho, luego me dice que soy más guapo, empezamos a tener conversaciones y al final, pues de alguna manera inicio un idilio con esta mujer, vamos, yo pensando que he ligado con una chica joven y a lo mejor tengo allí con Francesca y tengo allí a Francesco. Eres un verdadero espectáculo, Miguel Sánchez, muchísimas gracias. Es un ejemplo que pongo porque lo tenía todavía en mi teléfono. Para que la gente tenga cuidado, que cuando viene un número raro por ahí lo que no tiene que hacer es contestar y en paz. Bueno, tú sí que lo hiciste. Bueno, pero hombre, yo era por divertirme un poquito y por un verso tan famoso. Para, porque es que anda que no le gusta bromear a Miguel Sánchez, insisto, eres un verdadero espectáculo en el plató y por Skype. Te veo lunes. Venga, pues el lunes si Dios quiere, nos vemos. Si Dios quiere. Y un saludo a todos. Un abrazo enorme. Bueno, lo que me he podido reír, de verdad, con Miguel, cómo es. Hombre, y sobre todo de que eso no deja ser una realidad. María José, es decir que yo y creo que los que estamos aquí en el estudio hemos recibido alguna vez en alguna red social algún tipo de invitación de una señorita con una extraordinaria, digo, por lo menos una imagen extraordinaria y por privado algunos mensajes como elevados de tono, ¿sabes? Sin conocer como con ganas de, en fin, yo creo que dos no quieren si uno no lo desmonta. ¿Cómo actúan los estafadores del amor en las plataformas de citas? Parece, de pronto, que es verdad una persona ideal con los mismos gustos que nosotros que está buscando esa segunda oportunidad después de hacer match empezamos a conocer a la otra persona y todo apunta que acabamos de encontrar a nuestra media naranja que si un imprevisto que si inversiones en criptomonedas que si un sargento destinado al frente en Ucrania les parecerá exagerado pero estos son casos de estafas reales a través de aplicaciones de citas de las que hemos hablado ya en alguna ocasión en este programa. Redes sociales lo decía Miguel Sánchez la verdad la verdad es que el modus operandi es que es simple como el mecanismo de un chupete es simple si se pone dentro de contexto porque más allá de la forma en la que lo ha explicado Miguel Sánchez como siempre con esa ironía esa mortocidad que le caracteriza él lo ha dicho de una forma muy insisto muy graciosa pero detrás de esto hay un trasfondo que no llegamos a analizar lo primero en España uno de cada cuatro personas tiene problemas psiquiátricos eso es lo primero vamos a ver eso está ahí hay personas que están tratadas o están tratadas con medicamentos que no son idóneos eso da pie a que hay gente que tiene serios problemas de percepción entonces claro eso ya es un problema de por sí de por sí y luego entramos en la dinámica de todos los días en España todos los días todos los días todos los que estamos aquí hemos visto la película de Tony Leblanc la del Tocomocho todo ¿cuántos años tiene esa película? millones todos los días todos los días en España hay dos denuncias protocolocho ¿en serio? todos los días y hay películas y demás todos los días pica alguien con lo cual esto que además es muy complicado porque claro entramos en una tecnología los que estamos aquí la mayoría de gente que nos está viendo sabe lo que es un bot pero hay gente que no sabe lo que es un bot un bot que es un diminutivo de robot es una aplicación informática que actúa exactamente como si fuera un ser humano y hay gente que cree que está hablando con alguien como Francesco no era Francesco claro entonces incluso inteligencia artificial inteligencia artificial con traducciones exactas y con demás tenemos un error todos y es que dejamos muchísima información en las redes sociales dejamos muchísima información en lo que se llama la huella digital ¿qué ocurre? que estos programas recogen toda esa información y por ejemplo esas chorradas y lo digo con cariño porque yo tengo amigas a las que se lo digo no hagáis esto y amigos la mujer fuerte es la que no cae cuando tiene una relación sino estás diciendo que lo estás pasando mal estás diciendo que has tenido una relación y que has caído eso es un signo inequívoco que estos estas aplicaciones esta inteligencia artificial lo utiliza porque sabe que estás baja de moral que estás claro eres una persona vulnerable que es lo primero que es la víctima perfecta claro evidentemente hay que ser muy prudentes muy prudentes primero muchísimas de estas estafas no las hace nadie a efectos de personas directas ¿de acuerdo? a la hora de la responsabilidad sino que son aplicaciones informáticas son bot pero que tienen que tienen lógicamente dada la investigación tienen un origen claro y una partida del hecho o de la comisión del delito son personas vulnerables son personas vulnerables totalmente acertado el comentario que has hecho sobre todo porque acceden a esos datos que de alguna forma conscientemente hemos facilitado a esa red social para de alguna forma también a través de los algoritmos de la misma ponernos en contacto con gente que a lo mejor no contactábamos hablo en el caso de Facebook contactábamos con ellos desde el colegio desde hace muchos años entonces con lo cual poniendo una serie de datos esos algoritmos lo que hacen es mezclar esa información y te interrelacionan directamente con esa persona que ese fin ese fin es un buen fin pero claro el problema está cuando utilizas esa información desde el punto de vista negativo desde el punto de vista del malhechoro o del derecho delictivo es decir cuando utilizas malévolamente esa información que es lo que utilizan este tipo de aplicaciones que absorben esa información y te mandan es como cuando por ejemplo tú pones hago referencia no a darle amor sino a una situación económica en la que te veas inmersa en un momento puntual en tu vida y tú esto lo manifiestas en una red social pues es muy probablemente que menos de un mes tengas ofertas de gente que te da dinero antes o incluso antes claro es decir que de estas que demandan antes de antes de continuar me permiten ponerle un simple ejemplo por ejemplo valga la redundancia discúlpeme Yolanda un hombre ficticio conocía a David canadiense 39 años a David la vida no le sonreía según él su expareja lo abandonó por su mejor amigo que tristeza y perdió a sus padres en un accidente de tráfico cuando él tenía 5 años el problema es que Yolanda después de leer algunos artículos se dio cuenta de que ambos contaban la misma historia y que habían suplantado la identidad de un influencer en redes sociales tremendo vaya historia lacrimógena hacemos un alto en el camino pero les voy a dar un buen consejo porque para esto del amor estar jóvenes y guapos también es importante no se vayan a creer tengo una idea con la celantiox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben verdad son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse en la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colácel antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colácel antiox produce fíjense el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colácel antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es hacemos este alto en el camino y regresamos enseguida la huella del crimen habla de las estafas del amor chau 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 nan ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, Hablamos esta noche en la huella del crimen de las estafas del amor. Y ahora les vamos a contar lo último. Cuando ya te han desangrado, cuando te han espeluchado, entonces se hacen pasar por abogados. Ojo que no es broma. Mientras las estafas del amor siguen haciendo verdaderos estragos y sumando víctimas por toda España, los timadores han reinventado su actividad con una nueva vuelta de tuerca que ha sorprendido a los propios policías. Ahora se hacen pasar también por abogados. Los investigadores del grupo de fraudes de la Comisaría Provincial de Málaga, por ponerles un ejemplo, han detectado varios casos donde las víctimas, tras haber entregado grandes sumas de dinero a los estafadores, creyendo que, claro, mantenían con ellos una relación sentimental, han recibido mensajes o llamadas que, desconocidos, ¿qué dicen ser letrados? ¿Me lo explica Oiga? Sí, a ver, esta modalidad delictiva la hacen de la siguiente manera. Normalmente son las mismas personas que te han estafado. Entonces, claro, ¿quién tiene la información exacta de lo que te ha pasado? Ellos. ¿Cómo te engatusa? Pues te hacen llegar que han recibido una comunicación de la policía sobre personas que pueden tener ese tipo de problema y te dan, en principio, asesoramiento. Lo que hacen es, te dicen, ¿usted ha tenido algún tipo de problema? Esa persona, lógicamente, está, pues, en ese momento emocionalmente muy afectada, ¿no? Pero si somos letrados, aparecen unas páginas web detrás, unas páginas espectaculares, que incluso tienen recomendaciones de políticos de primera línea, está todo falsificado, está hecho con inteligencia artificial, con abogados que, además, con un currículo impresionante, han estudiado en Stanford, han estudiado en Oxford, son todos catedráticos de no sé qué, y te dicen, díganos usted su caso y podemos ayudarle. ¿Qué es lo que ocurre? Que te dicen exactamente lo que te ha pasado. Y usted, ¿cómo sabe esto? Pues porque nosotros tenemos contactos dentro de la policía, a nivel político, somos un prestigiosísimo de abogados, y que luego ocurre, y que te están utilizando incluso cosas que dices tú, pero esta gente si sabe esto, ¿qué nos habrá si les pago? Entonces, lo que te hacen, te piden en primera instancia, como bien sabe don Fernando, una provisión de fondos, te empiezan a dar información, como que están siguiendo el caso, que es exactamente lo que te ha pasado, porque han sido ellos mismos, con lo cual tú sigues dando dinero, dando dinero, dando dinero, hasta que llega un momento en el cual desaparecen, y te han vuelto a estafar los mismos dos veces. Porque tienes la certeza de que al tener el conocimiento de lo que te está pasando es porque están investigando, porque no deja ser curioso, sobre todo, porque nosotros en España, pensamos que éramos 47, 48 millones de habitantes, no sé, más o menos, aproximadamente, somos posibles víctimas de esto cualquiera de nosotros, es decir, entre comillas, desde el punto de vista de la posibilidad, pero, hombre, es decir, una persona en la que se ha visto inmersa en un delito, que ha sido una estafa, porque no deja ser una estafa, aunque sea cibernética o ciber... Sí, es un ciberdelito. Ciberdelito. Técnicamente, bueno, luego... Sí, pero simplemente que aunque sea, no deja ser una estafa, no es un delito. Y el tema está en que, bueno, yo digo, yo lo que haría humildemente sería pues investigar, o digo, no investigar, sino acudir a un profesional que llevar este tipo de delincuencia. Y sobre todo, de asegurarme de que físicamente contrato a una persona o a un despacho de abogados, pero no telemáticamente. Pero seguramente... Sí, no, es decir, cualquier persona en la que digo, yo no respondo ninguna pregunta profesional por telemáticamente, si no conozco a la persona, y menos por teléfono. Yo no sé quién es el interlocutor, y yo no doy ningún tipo de información profesional. Pero tú eres un tipo cabal. No, ya, ya, pero... Y hay mucho descerebrado y mucha descerebrada en el mundo. Claro, pero en este caso se basa en la vulnerabilidad de la persona. Es decir, ya tienen el perfil de la persona que es vulnerable, como antes se hace muy acertado. No hay algo que se llama ley de protección de datos. Yo lo que quisiera saber, cuando la gente esta coge, lo que comentaba antes, esto de, no, comisar, esto, políticos y tal. Creo que cuando un bufet de abogados hacen esto, y te ponen imágenes de políticos o tal, yo es que soy más de tú a tú. Yo llámame raro. Es como cuando compras por internet. Yo prefiero comprar en la tienda. Así, si le tengo que tirar el artículo a la cabeza, a la persona en cuestión, se lo doy. Pero eso de por internet, no por teléfono, tal, no. Si quieres algo, un abogado, yo recomiendo, y aquí tenemos uno, cara a cara. Cara a cara, porque la información que te va a dar va a ser la correcta, te va a decir lo que sí, lo que no. Sí, pero esto, Miguel, es una absoluta ingenuidad. Estamos viviendo en el siglo XXI y, naturalmente, dar la espalda a una nueva forma de estar en el mundo, a una nueva forma de consumir, a una nueva forma de disfrutar del ocio, a una nueva forma de estudiar, a una nueva forma de trabajar y también a una nueva forma de encontrar pareja. Pues la verdad es que no tiene ningún sentido. No podemos poner puertas al campo, aunque efectivamente muchas personas encuentran que ofrece muchísima más confianza el tú a tú, el cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Pero ya vivimos, desde luego, en un mundo bien distinto. Miren, 80 víctimas por estafas del amor, ojo, desde diciembre, estamos en mayo. Y vuelvo a repetir, y es importante, 80 oficiales. Porque muchas de estas víctimas se avergüenzan tanto, pobres santas y pobres santos míos, se avergüenzan tanto que no se lo cuentan a nadie, porque encima de perder el dinero van a ser criticados. Y luego, además, la gente es tremendamente cruel. Y van a empezar, naturalmente, a decir, bueno, es que ya se sabía, es que claro, es que no se ha dado cuenta, es que hay que ver. Porque claro, a veces quien mantiene a estos chulos cibernéticos ha mantenido a chulos la vida real. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Ojito, que el amor no se compra, ¿eh? El sexo sí. Es que, además, el tema es tan serio. Mira, se ha llegado a un punto, antes lo que decía, lo que decía antes Miguel, con respecto al tú a tú. Pero es que estamos viviendo en un mundo de cambio de la humanidad tan convulso, que por una parte te están metiendo todo el día la ley de protección de datos, y que tengas cuidado con hacer cualquier cosa a través de internet, y por otra parte te están diciendo la digitalización de todo. Entonces, claro, o nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo. Estamos en un país en el que hay personas de 80 años que no pueden sacar dinero si no tienen ya la confianza, porque no tienen familia, y tienen que depender de la vecina o de la chica que tenían en su casa, que no sabe si los engaña, porque no tienen capacidad para sacar dinero. Eso está pasando en España, ¿eh? En España está pasando. Eso está pasando. Mira, por ejemplo, mi suero, por ejemplo, tenía un coche, en el cual se compró un coche, el último que tiene, y él usaba el Android. Bueno, pues venía instalado para Apple. ¿Cómo le dice esto a una persona de 70 y tantos años que tiene que manejar un iPhone, cuando ya para él a lo mejor era difícil manejar un Android, manejar un iPhone? O sea, estamos tan avanzados en unas cosas y tan atrasados en otras que creo que lo que le estamos haciendo es un flaco favor, porque es lo que estamos hablando, que o avanzas mucho o te quedas… no hay término medio, por así decirlo. Hay un verdadero mercado negro que vende perfiles falsos y además engañan, pero no desde aquí, desde la Costa Brava, no, 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 desde locutorios de África. Vamos a vincular este caso que, como bien decía Javier Rodrigo, pues bueno, le estamos poniendo una sonrisa, incluso en ocasiones estamos bromeando, pero como bien subrayaba nuestro licenciado en ciencias policiales, estamos hablando de un asunto enormemente dramático. Tanto es así que un suceso que tuvo lugar en Morata de Tajuña, del que nos ocupamos, naturalmente en la huella del crimen estaba totalmente vinculado con un prestamista y con dos hermanas de una cierta edad, concretamente de 79 y de 74 años, que al parecer estas santas mías creía que mantenían relaciones erótico-festivas o como mínimo emocionales, bueno, eróticas podían ser, qué tontería, claro que sí, también podían ser, ellas podían creerlo. Bueno, al final el supuesto prestamista que les había adelantado 60.000 euros, haciendo el cuento corto, porque ya dimos información profunda sobre este asunto, pues les avanzó esos 60.000 euros que eran pa' un chulazo y terminó asesinándolas. Se presentó en su casa con un martillo, el resto ustedes lo conocen. Es tremendo. Pepe, Ángeles y Amelia, 79, 74 y 71 años, ¿no? Efectivamente. Pues llevaban un mes además que nadie sabía nada de ellos y resulta que aparecieron como aparecieron. Y efectivamente todo indica, todo apunta a que… Quemados. Quemados, sí. Y con sangre, con lo cual podéis probar que hubiera torturas antes de morir. En fin, una tragedia, ¿no? Pero bueno, por eso yo creo que es importante el tener que seguir concienciando a la gente que esto no es una broma de niños, que estos son temas que afectan a la propia vida de las personas. Y además, como bien decías tú, el tema de quién está detrás de todo esto. Tú hablabas antes del tema de organizaciones internacionales. Tenemos por una parte, están Nigeria y Ghana, ¿vale? Que ahí están dos, están los Yajo Boys, que se llama, los Yajo Boys. Anda, Ghana. Me recuerda a Begoña Gómez. Gana, Gana. Perdón. No era la República Dominicana. También. Es Ghana y Nigeria. Y ahí hay dos mafias internacionales. Unas son los Yajo Boys. Estos no dejan de ser chicos jóvenes estudiantes de psicología que los utilizan para aplicar técnicas de captación a través de la psicología. Ojo al dato. O sea, de seducción. Sí, sí, sí. Psicólogos, chicos jóvenes que están estudiando y en su tiempo libre los llevan a locutorios y cobran una comisión. Es decir, con estos perfiles falsos se dedican a intentar en todo el mundo estafar y llevan una comisión. Pero luego, después de esto, están, ojo, a los Black Age. Los Black Age es una de las mafias más peligrosas que hay ahora en el mundo. Se está expandiendo a un nivel solo similar a los Mocro Mafia de Bélgica y Holanda, que han amenazado, que han amenazado al reina y a la princesa de Países Bajos, de Holanda. Y que casualmente, cosas raras, su líder, su líder que estaba detenido en España, se ha fugado. Se ha fugado porque la Audiencia Provincial de Málaga, pues en contra del fiscal, pues se dijo, bueno, le voy a poner en libertad. ¿Y qué hace una persona en libertad, que es la líder de una de las mafias más peligrosas del mundo? Pues no se va a quedar tomando chupitos y resulta que no lo encuentra. ¡Ay, señor! Son cosas que ocurren. ¿Qué cosas pasan? Son cosas que ocurren, de estas cosas que por casualidad han ocurrido en la Costa del Sol. Sí, siempre por casualidad. Cosas que son en el pasado, sí. Vale, pues ya está. ¿Y qué ocurre con esta mafia? Estas mafias es como un supermercado, y un apartado precisamente lo tienen, casualidad, destinado al programa de hoy. A estafas, a esto. Y esos hacen auténticas barbaridades. Por eso, lo que está pasando con estos tres difuntos puede pasar en cualquier momento. Absolutamente. Porque hay que ver cómo acaba esa investigación, hay que ver cómo acaba esa investigación, pero ojo que solamente por un tema de una deuda, esa salvajada a lo mejor ha llegado más detrás. Desde luego y sobre todo porque vivimos, llegamos, hemos llegado a un extremo en el que hoy día cualquier persona no es nadie si no tiene un perfil en una red social. Es decir, estás como prácticamente desconectado. Es decir, cada vez está mucho más extendida, mucho más y más rápido que los medios de comunicación, cualquier red social. Es decir, que quien no tiene como su doble yo en una red social es como si no estuvieras en el mundo. Es decir, como que estás como un poco apartado. Es decir, no, como si fueras casi una anacoreta, pero sí como... Sí, no, bueno, no estás en las redes sociales. Hay gente que todavía, muy poquita, no tiene móvil. Es decir, pero hay gente que todavía, hay gente que no tiene móvil, sí, sí. ¿En España? Sin ir más lejos, el director de cine, el director de cine de volver a empezar, José Luis Garci, no tiene móvil. Y lo sé, porque lo sé. Con lo cual tiene teléfono fijo. Berín, de berín. Exactamente. Bueno, pues, vamos que lo sé decir tampoco de tal. El caso es que si no tienes hoy día un perfil de tu otro yo en una red social, pues no eres ahora mismo nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí está la picaresca y aquí estamos en el plató y todos los televidentes de suyos, de María José, de tuyos, de la huella del crimen. Nuestro, nuestro. Conoce a alguien que ha puesto una foto de cuando hizo la comunión. Y de cuando hizo la comunión y con 54 años, ¿sabes lo que digo? Y una foto que parece que tiene 23. Es decir, pues a ver, todas estas cosas se hacen con un trasfondo. Es decir, ¿por qué no pones, si vas a poner una foto en tu perfil, por qué no pones la foto de la realidad de la que tú vives cuando te escupes la realidad al espejo y te levantas por las mañanas? Que es la de las arrugas o la de tu cara fresca. Pero sí que es verdad que es una realidad. La gente no lo hace. No se puede poner maquillada. La gente no, pero escucha, si es una realidad, escucha, es una realidad que nos afecta a todos. ¿Qué imagen quieres dar a la gente que tienes a tu alrededor? Pero bien sea tu familia, bien sea tu novia, bien sea tus compañeros de trabajo. Bueno, pues uno trata de salir de casa a su puesto de trabajo, a su medio más o menos diario de convivencia social, de una forma aseada, limpia. Bueno, a todos les gusta gustar. En general, bueno, hay algunos seres que no. Sobre todo están en el gobierno, ¿sabes? Algunos seres que no les gusta gustar. Pero para ellos es que sí, que a cualquiera te dicen, bueno, pues esto en las redes sociales es exponencial. Es decir, nadie pone la foto real de cómo se encuentra en ese momento. Ya no te quiero decir en las redes sociales, pero Miguel, ya no te quiero decir en las redes sociales que están, o sea, que están prestinas y que son expresamente para buscar relaciones. El Tinder, el Tondir, el Tundur, es decir, todos estos, es decir, que hay fotos que son, digo, madre mía, ¿cómo puedes? Yo no he estado, yo nunca he entrado. Pero ¿qué esperas? Escucha, yo nunca he entrado, te miento, a través de otros amigos sí que he entrado, pero yo no he tenido nunca jamás perfil en ninguna red social de estas. No, ha utilizado el de un amigo, lo acaba de decir. Qué cara dura el tío, oye. Escucha, no. Esto es tan fuerte. Escucha, no, 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 pero escucha, es tan sencillo. Y el caso es que, claro, las dos veces que yo he visto las imágenes que hay ahí, son todo bellezones, pero tanto masculinos como femeninos. Y tú dices, ¿por qué los bellezones están siempre en internet? Y no me tocan a mi cerca. Claro, es lo que digo, digo, pero si estas pelitas en dulce, digo, coño, están en estas redes sociales, pero qué tan mala suerte han tenido todos. A mí me enseña un amigo mío, mira. Hay muchos, demasiado Brad Pitt en redes sociales. Total, me enseña un amigo mío, dice, mira qué pedazo de morena conocido, tal y cual, y cojo, nos metemos, digo, eso me suena a mí o a Estafa, o que es de OnlyFans, que es una página que se dedica. Sí, 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 sí. ¿Vale? Y se mete, dice, hostia, tío, qué chasco me he dado, macho, hay gesta. Digo, claro, digo, tú qué te pensabas, que esa mujer se iba a fijar en ti, tío, que no tenemos, o sea, llega hasta tal punto, es como te decías tú, los móviles. Yo, por ejemplo, soy muy de a colgar en los estados míos de WhatsApp videos de coches antiguos de ellos. El Ford Escort me dicen los colegas, te van a pedir al final Ford, te va a decir que tal y que cual. Digo, escucha, que diga lo que quieran, yo colgaré lo que me apetezca, a ver ya que le moleste. Y yo, por ejemplo, no tengo más que WhatsApp y no tengo más que Telegram. No quiero más ni Facebook ni nada. Hay una falsa, y no sé si convendréis conmigo, pero hay una falsa, pues lo típico como que está mal visto que alguien esté en las redes sociales. Yo ya digo que nunca he consumido para tener relaciones estar en una red social de estas de intercambios, de encuentros de parejas y de contactos. Pero yo creo que es extrema, yo creo que se usa mucho, es decir, yo creo que está muy extendida y lo utiliza mucha gente. Lo que pasa es que aquí somos más papistas que el Papa y nadie dice, pues yo sí que estoy. Es decir, ¿por qué? Porque es una forma como de, como que tienes la necesidad de decir... Por el que dirán. Exactamente, por el que dirán o decir, pero joder, es que yo tampoco, o no, socialmente no está todavía de todo bien vista. Pues la policía descubre a otro estafador del amor que desplumó a una sevillana. Miren, la Policía Nacional ha detenido a otro estafador del amor en el distrito Nervión que llegó a hacerse con 75.000 euros de su víctima con la que mantuvo una relación de más de tres años. Esto es importante porque es una relación que se sostiene en el tiempo. Tras pasar a disposición judicial quedó en libertad con cargos. Se le investiga por los delitos de estafa, amenaza y reclamación judicial. Bueno, aquí sí tenemos un aspecto legal. Hombre, está clarísimo que detrás hay, por lo menos, siempre que haya documentos y sobre todo tengas acreditada, de alguna forma, cómo se ha hecho la operación, tienes la posibilidad de todo, de acudir a la justicia para poder reclamar, lógicamente, por los daños producidos, por los daños ocasionados. Date cuenta que para poder reclamar, y yo creo que todos los televidentes, igual que los que estamos aquí, es decir, la carga de la prueba siempre la tiene la parte que demanda o la parte que acusa. Es decir, con lo cual tú tienes obligación, en el caso de la responsabilidad, es establecer toda la carga probatoria que puedas para poder, lógicamente, reclamar. Que en muchos casos nunca se tiene en la totalidad. Durante el tiempo que duró la relación, estos tres años, de la sevillana estafada con más de 75.000 euros, el individuo le solicitó a su novia que realizase disposiciones de efectivo con diversos pretextos, tales como problemas con herencias familiares o por motivos médicos de allegados, entre otros ajustándose al patrón de la tipología delictiva denominada estafa amorosa. Cuando la mujer se percató de que podía estar siendo víctima de una estafa, le exigió, a la que creía su pareja, es que claro, es que es fuerte, la devolución de 75.000 euros, pero claro, no lo consiguió. Además, según indica la policía, fue amenazada por el presunto estafador, a quien le constan varias reclamaciones judiciales. Claro, es que detrás de esto hay un... Tres años, eh, discúlpame Javier, es que considero que es muy importante, son tres años, ni uno ni dos, creyéndote que tienes un novio que te está sacando la pasta. Que además, estoy seguro que era un ordenador, estoy seguro que era un ordenador. Absolutamente. Pero seguro, vamos, así de claro. Es que el problema de esto es que son expertos, son mafias, es decir, son personas profesionales. Tan es así que en España el propio Ministerio de Interior ha tenido que cambiar la forma y metodología de computar los delitos. Es decir, antes era uno genérico y ahora han dividido en dos. Está la delincuencia convencional y está la cibercriminalidad. Y dentro de la cibercriminalidad, adivina qué está, ciberestafa. Y dentro de ciberestafas, estamos hablando que desde el 2008 hasta el 2000, perdón, desde el 2008 hasta el 2014 hubo un incremento exponencial. Pero en los últimos ocho años, 500% en ocho años. Qué barbaro. O sea, ha habido 305.000 denuncias por estafas el año pasado. ¡Guau! De los cuales tiene muchísimo que ver con esto. Porque luego aparte, después de esto no está solamente este tipo de estafas. Hay extorsiones, hay amenazas, hay contratos que se han firmado con personas. Porque es verdad que hay robots, pero luego hay personas que son de verdad. Claro, claro. Y hay gente que se cree, como antes lo decían aquí, que Brad Pitt, con todos mis respetos, no creo que se vaya a fijar en una mujer de 45 años en Málaga. Con todos mis respetos a las mujeres de Málaga de 46 años. Pero creo yo, tú como mujer... A mí me parece raro. O que Antonio Banderas, que a una mujer 74.000 euros, porque decía que Antonio Banderas es una persona de prestigio y que se podía fiar de él. Oiga, vamos a ver. Sí, le estaba mandando dinero, es tremendo. Alfredo Perdiguero, muy buenas noches. Hola, María José, buenas noches. Don Alfredo, qué alegría. Y además jaleado aquí en el plató, ¿eh? Buenas noches, Alfredo. Jaleado. Un gran abrazo, Alfredo. Buenas noches, Alfredo. Siempre agradezco que se acuerden y bien de uno. Pues desde luego, puedes contar con ello. Bueno, hoy estamos hablando de las estafas del amor. Que es tremendo el auge. Y sobre todo, recordar que los datos que tenemos, en fin, son unos datos cogidos con pinzas. Porque la gran mayoría, pues por vergüenza, por sentimiento de culpa, por sentirse realmente humillados, pues no denuncian. Estábamos hablando del caso de esta mujer sevillana que mantuvo durante tres años. Esto es lo que más me sorprende, Alfredo, que se sostiene durante tres años y está pobre incauta, convencida de que tenía ahí a un novio entregado. Entregado, que estaba bromeando, claro. Así es. Ante todo, María José, destacar lo inocente que es la gente y lo sola que se siente para poder creer, como bien dices, durante tres años a alguien que, bueno, que en este caso sí que se conocían. Pero llegaron a conocerse, pero que en la mayoría de los casos nunca llegan a conocerse. Es decir, lo que llamamos estafa nigeriana policialmente, que es un individuo desde Nigeria, Senegal o Mali, que chatea con gente, hace ser, como estabais comentando, parece ser un famoso, una persona relevante o alguien muy guapo, muy tal, que al final acaba teniendo problemas médicos o problemas familiares. Que nunca llegan a conocerse y que llegan a acabar, como el caso de Morata. Aquí hablamos de 70.000 euros. En el caso de Morata hablamos de más de 200.000 euros que se gastaron en dos militares que uno falleció, pero que durante años han mantenido esa relación pensando que en algún momento iban a tener a esa persona idílica que nunca tuvieron. Es decir, en contra de lo que le dicen sus familiares, en contra de lo que le dicen sus amigos, son capaces de entender o creer o mantener en el tiempo esa relación gastándose lo que tienen. En este caso sí que es verdad, María José, que acabaron deteniéndole. En muchos casos no se les conoce. Pero tú fíjate, hablamos de que una vez que el individuo es localizado y la mujer le pide el dinero, él amenaza con hacerle daño si denuncia, la acuaciona para que evidentemente no denuncie, por tanto tiene la estafa, las amenazas y luego las reclamaciones judiciales que tenía, pues ya tenía varias reclamaciones. O sea, con joyita. Pero como una mujer, es lo que digo al principio, ¿cómo puede llegar a entender o a querer o a imaginarse que esa persona está enamorada de ella cuando la ve, si la ve en un corto espacio de tiempo y únicamente se relaciona por WhatsApp? Yo creo que María José es que es un punto relevante para que servicios sociales, a estas personas que están solas y que llegan a hacer esto, que las atiendan, que las miren, porque desde luego no tienen buen fin. Muy buena observación, como todas las que haces, Alfredo. Antes de despedirnos, ¿la policía ha hecho algún tipo de campaña para alertar sobre este tipo de delitos? Claro, es que tú habéis sacado aquí el de la mujer sevillana. ¿No os imagináis? Bueno, entre otras, entre otras, que llevamos una hora casi. Claro, claro. Pero quiero decirte que no os imagináis la cantidad de denuncias de gente que nos hacen públicas las denuncias que vienen a denunciar este hecho. Es decir, habéis dicho que 500.000 el año pasado. Yo, fíjate, diría que muchas más porque al final muchas veces la puñetera estadística acaba siendo de una cosa, acaba siendo otra menor para beneficiar la estadística de criminalidad. Pero que sí que es cierto que, por desgracia, muchísima gente denuncia que en muchos casos no llegamos nunca a localizar al presunto estafador y que, por desgracia, la gente se gasta su dinero, incluso lo que no tienen, porque piden créditos, piden dinero a familiares. El otro día, sin ir más lejos, en mi distrito, una mujer porque la hija se dio cuenta de que había pedido a su madre, que había pedido a su abuela, de que había pedido dinero a todo el mundo. Y cuando la hija se dio cuenta, cuando denunció, pues esto pasa, le digo que pasa mucho más de lo que piensan. Y por esto es lo que la policía ha hecho una campaña específica para prevenir del estafador del amor, del estafador cariñoso, que es lo que llamamos policialmente. Ya digo porque no podemos ser tan inocentes o no podéis ser tan inocentes las mujeres, María José, porque desde luego hay mucho desaprensivo. Y más desde la pandemia, que desde luego no os imagináis realmente la cantidad de cosas que puede llegar la gente a denunciar, la cantidad de cosas que puede llegar la gente a hacer para ganar dinero fácilmente, y que como la pena del estafador es tan leve, pues que saben que si les cae algo, si les pillan, les cae poco, y si no les pillan, pues siguen viviendo de lo que es hacer delinquir y aprovecharse del bien ajeno. Quiere comentarte algo Javier Rodrigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. No hace mucho que nos hemos visto, por cierto. Yo quería comentarte una cosa. Esto tiene mucho que ver también con lo que es actualmente la ley de enjuiciamiento criminal. Porque claro, al no tener autor conocido, se archiva. Y es que este tipo de modelos de las delictivas, su indagación es muy complicada. Entre otras cosas porque muchas veces se requieren de comisiones robatorias, de peticiones de organizaciones internacionales en el extranjero. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que como es tan difícil ese tipo de investigación, aparte que tienes que solicitar en muchas ocasiones, como bien tú sabes, la colaboración de estas entes como Amazon, como Facebook y demás, que vamos, que ven una solicitud de una policía de un país X y se ríen de ti directamente. Y lo que mucha gente no sabe, y Fernando, nadie mejor para decirlo, que por desgracia, muchas de estas estafas no llegan en el juzgado. Y cuando llegan se archiva precisamente por falta de pruebas. Mira Javier, te voy a poner un ejemplo que todos conocéis hasta hace un año y medio, dos años. Si recordáis, en los ordenadores salió un virus que decía, habéis estado páginas de pedofilia, de terrorismo, de prostitución, y había que pagar 100 euros para quitar ese supuesto virus, ¿vale? Me tocó a mí. Sí, sí, a mí. A mí me tocó. Muy bien hecho, muy bien hecho, y la cual la gente picaba, porque sus mujeres no supieran que han visitado páginas de pedofilia, o de prostitución, o de lo que fuese. Consiguieron recaudar, de 100 en 100 euros, 500 millones de euros. ¡Guau! Uno de los estafadores estaba en Moscú, y otro en Arabia Saudí. Tuvimos que ir a acudir a un broker, que todos conocéis, que vea un gorro telefónica, para que nos ayudase a localizar y buscar a estos dos criminales. Ya digo, al final se le detuvo, pero como tú dices, por desgracia, sabes que la última modificación de la ley de incrustamiento del Código Penal, si no hay contrario, como bien dices, archiva, ni siquiera se ha mandado a juzgado, y que por tanto, en muchos casos, por desgracia, nunca damos con esta gente, porque es muy complicado. Saben mucho de hacer mal, saben mucho de aprovecharse el bien ajeno, pero también saben de cómo hacer cortapisas, o buscar operadores extranjeros, para que no podamos llegar a ellos. Y por tanto, es una pena que dentro de España la gente pueda buscar operadores fuera de ellos, que habría que mirar por qué lo hacen y para qué lo hacen, para al final delinquir y aprovecharse el bien ajeno. Y eso, la policía, sí que es verdad, que con toda la cantidad de cosas que tenemos, muchas veces aparta, porque son cosas nimias, que no tenemos acceso a ellos, por ir a hacer muchas comisiones robatorias, como has comentado, bien entendido, y que por desgracia, policialmente, no tenemos más acceso a ellos, y tenemos que archivar. Esa es la pena, y te lo digo, después de 38 años de policía. Alfredo Perdiguero, como siempre, muchísimas gracias por la información, también por alertar a nuestros telespectadores, subrayo la profunda vocación de servicio público que tiene este programa y que podemos satisfacer gracias a vosotros. Ya sabes que es una alegría recibirte en la huella del crimen. Buenas noches. Buenas noches, María Jorge, gracias. Un saludo a todos. Gracias. Hacemos saltito en el camino, pero magnífica recomendación para todas aquellas personas que quieran perder algún kilito de más, que llega el verano, y llega el qué, la operación bikini. Sí, si quieres volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. Fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express, te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos en 0,0. Ni se muevan, que todavía hay mucho que cortar en la huella del crimen. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Le cuesta mantener la pintura de su coche sin arañazos? Un descuido con el carro de la compra o al meter la llave puede salirnos muy caro. Le presentamos Platinum 20 Seconds, el reparaarañazos profesional que hace su trabajo en tan solo unos segundos. Todo lo que necesitan para que su coche quede como nuevo es su esponja especial y la maravillosa pasta Platinum. Con esto, solo tiene que frotar el arañazo y en menos de 20 segundos los rasguños que haya sufrido en esa zona desaparecen completamente, dejando el coche como nuevo. Es realmente fantástico. Les garantizamos que no hay ningún producto en el mundo que pueda hacerle competencia a Platinum 20 Seconds. Estoy seguro de que se están preguntando cómo funciona. Un coche se pinta poniendo diferentes capas de pintura que están separadas por muy poca distancia. Cuando le aplicamos Platinum 20 Seconds con su esponja especial, las partículas de las diferentes capas se esparcen y la pasta especial las vuelve a unir sin que se pierda el color original mientras pulimos con la esponja. La pintura queda homogénea de nuevo y el arañazo desaparecerá. Y como mucho, en 20 segundos de tiempo, el arañazo habrá desaparecido y su coche quedará como nuevo. Con Platinum 20 Seconds, conseguirá eliminar todos los arañazos de su coche en un tiempo récord. Recibirá su Platinum 20 Seconds con una cantidad suficiente como para arreglar más de 100 arañazos en el coche o en la moto que funciona en cualquier tipo de pintura y color. Con su pedido, también recibirá la esponja especial que le garantizará los mejores resultados. Todo esto por el inigualable precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Todas las personas que realicen su pedido en los próximos 5 minutos recibirán un segundo set de Platinum 20 Seconds completamente gratis. Dese prisa en hacer su llamada porque esta oferta es exclusiva para la televisión. No pierda más tiempo y llame ya. No pierda más tiempo y llame ya. Y continuamos este especial de la huella del crimen que habla sobre las estafas del amor. No solamente un programa de información sobre crónica negra sino también en nuestra vocación está alertarles sobre esta circunstancia. No es oro todo lo que reluce y efectivamente tal y como se ha comentado en este programa la soledad, la necesidad de compañía hace que se vean espejismos que no existen. Miren, les hablamos ahora de dos detenidos por estafar con el timo del amor a una mujer que llegó a hacer hasta 13 transferencias. Era ese ejemplo que les ponía al inicio del programa en el sumario que la primera vez que te engañan en cualquier situación de la vida. La culpa siempre será de quien te ha engañado, pero a partir de la segunda, sinceramente, la responsabilidad es nuestra, es del engañado. Naturalmente, la Guardia Civil detuvo a un matrimonio formado por un hombre de 39 años y una mujer de 37 por haber llevado a cabo supuestamente el llamado timo del amor a una mujer que hasta que se dio cuenta del engaño, pobre santa, llegó a hacer, fíjense, hasta 13 transferencias bancarias a su supuesto amante. La operación Amoni comenzó tras la denuncia presentada ante la Guardia Civil por una mujer que manifestaba que desde julio de 2023 empezó a mantener contacto a través de una red social con un hombre de origen español, tres meses de intercambio de mensajes con este, el hombre le hizo sentir que mantenía una relación sentimental para posteriormente pedirle dinero, ya que su madre se encontraba con problemas de salud y no le podía costear el tratamiento. Miren, otra cosa que me llama la atención son las historias lacrimógenas de película de serie B de dormir los sábados en la siesta. Poca imaginación. Claro, es que además aquí hay patrones, hay una serie de patrones que, como bien decías tú antes, más que informar de delitos, a lo mejor podemos ayudar a prevenir. Entonces, normalmente este tipo de gente suelen utilizar profesiones, se dan a conocer con una serie de protecciones egolosas, o sea, militares de alto rango, son pilotos, son personas que están de médicos en lugares de conflicto, son personas que utilizan muchísimas veces el ser políticos de países de tono bajo en segundo plano porque están perseguidos. Entonces, empiezan a entablarse una relación que suele tener afinidad ideológica con la persona, que lo han sacado previamente por ese asunto, pero luego hay dos casos claros, vamos a ver. ¿Cuáles son las cuatro personas que más se utilizan de supuesta identidad falsa? A parte de Antonio Banderas, está John Huckman, está Denzel Washington, que parece una broma, pero que no lo es, ¿vale? Y tenemos a este otro, ¿cómo se llama este hombre? El que está casado con Penélope Cruz. En Bardem. Vale, de acuerdo, hombre, vamos a ver. Vive con Penélope Cruz, no sé si… Y M.B. de Gil, ¿no? Vive en Vallecas. Claro, a ver si se sobreentiende, quiero decir, ¿no? Eso por un lado. Y luego hay otro perfil que es muy importante, que es lo que se llama el habla del mentiroso. Entonces, hay una serie de parámetros que se pueden detectar, que son términos muy claros. Que son, y cuando te los diga te vas a reír porque se están siendo muy utilizados hoy en España. Son tres términos sobre todo, es confianza, verdad y honestidad. Virgen del amor hermoso. Cuando se utilizan esos tres términos en una relación amorosa, afectiva, huyan. Mujeres y hombres, huyan. Y si además, palabras como cariño, cari o amor mío, salgan corriendo. A ver si alguien les llama cari, por el amor de Dios, terminen la relación. Eso es, psicológicamente, hay estudios sobre ello, que eso es lo que se habla, el habla del mentiroso. Entonces, repetimos, confianza, verdad y honestidad. ¿Te suena algo sin coger cinco días de vacaciones? Retomamos Morata de Tajuña para contarles otros casos parecidos porque sobre este hemos hablado ya profundamente en el programa. Juan Medina está con nosotros. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, bienvenido. La verdad es que hoy, a lo largo del programa, hemos estado diseccionando algunos casos. Desde luego, el de Morata de Tajuña por haber sido un suceso que llamó poderosamente la atención por la crueldad. Claro, ver que detrás había mensajes del tipo, necesito una transferencia de 14.000 euros, tienes que esforzarte por mi amor. Una se pregunta, que claro, ¿quién contesta a esto? Pues la verdad es que estas dos mujeres, estas dos ancianas. Pero hay otros casos, ¿verdad? No solamente el de Morata de Tajuña, Juan. Sí, bueno, es algo que desde que se han democratizado las redes sociales y las aplicaciones de contactos y demás, es algo que viene siendo una cosmística muy habitual. Se dan muchísimos casos de este tipo, y si no ya directamente, o solamente circuncritos a lo que son las redes sociales, estafadores del amor, como se les denomina. Que para mí particularmente es una denominación que no me gusta, pero bueno. Y bueno, pues que a lo mejor se ha entrado en contacto por redes sociales y posteriormente culminan sus engaños, sus estafas, por así decirlo, ya de forma presencial y de forma temporal, como es el caso de este tal Rodrigo, que no recuerdo a mí. Oh vaya, parece que tenemos problemas, tenemos problemas con la conexión, que lastima. Los criminales hicieron creer, siguiendo con alguno de estos casos, a la víctima que hablaba con un marine de Estados Unidos destinado en el extranjero. Solo por poner un ejemplo, caso que además también nos ocupamos aquí, recuerdan en el programa. Algunos asuntos más, porque créanme que el tiempo de la huella del crimen se termina, pero podemos seguir echando leña al fuego. Les hablamos de 18 personas detenidas por estafar, ojo, más de un millón de euros. Desarticuló en Málaga la Policía Nacional, una organización criminal dedicada presuntamente a estafar, falsificar documentos, porque esto es importantísimo, claro, para conseguir llevarse el gato al agua, si me permiten la expresión. Y bloqueo por el denominado tipo del amor, que consiste en obtener dinero mediante engaños, llegando incluso a conseguir que se enamoren de perfiles falsos en internet. Bueno, el fraude asciende a más de un millón de euros, 18 detenidos como supuestos integrantes de la red. Miren, a los arrestados se les investigó como presuntos responsables de delitos contra el patrimonio, y vuelvo a insistir, importantísimo, falsificación de documentos, desde lo más leve, como dice Fernando Fanego, pues que la gente pone la foto de perfil, la foto de la comunión, hasta lógicamente otros asuntos de mayor enjundia. Bueno, se practicaron 13 registros en domicilios y establecimientos relacionados con los investigados, intervinieron aparatos electrónicos, teléfonos, numerosa documentación, más de 40.000 euros, pero que digo yo que es pecata minuta, porque estos tíos se llevaron un millón de euros. ¿Qué tendrá Málaga? Como estafadores del amor. Es que claro, en España. ¿Qué tendrá Málaga? En España, ¿eh? Que todos se reúnen ahí. Bueno, yo no sé qué está pasando en Marbella. Pero Málaga en la costa del Sol, la costa del Sol, desde el punto de tiempo. Pues igual que el levanta con los asesinatos, que ahí va por zonas. Pero bueno, pero digo, casualmente de los temas que hemos abordado hoy en el programa, creía María José mucho, digo, los focos de las mafias estas, que sé que sean, que están como en… Aparte que de un alto poder adquisitivo y de muchísimo lujo están en la costa del Sol. Es decir, porque no se puede poner un poco más de foco ahí para… A ver, ante esto, y es una ridiculez lo que acabo de decir, porque el mal existe y puede existir en cualquier lado y más cuando se hacen desde el punto de vista ciberdelitos de este tipo. A ver, el tema está en que una vez que está en cuadrado el perfil necesario, digo, el perfil básico para que ellos puedan cometer el delito, directamente es fácil. Antes refería a don Javier lo del timo del tocomocho. Yo he visto y creo que todos hemos visto en alguna de las películas de que se ha vendido, en alguna ocasión se ha tratado de vender la valla del Retiro, de nuestro parque del Retiro, que lo han intentado hacer más veces. Es decir, lo han intentado hacer más veces y hay gente… Pero no se ha intentado vender la Torricel. No, no, pero en este caso, es decir, si hay gente todavía, que siempre la va a ver, hay un dicho que dice que en la selva la mitad de los animales despiertan una hora antes para poder comer a los demás. Es decir, para poder decir, con lo cual es evidente que en este caso, es decir, el ciberdelincuente encuentra a su presa en el perfil que él sabe encontrar. Es decir, estoy seguro que ni a don Javier, ni a don Miguel, ni a usted, doña María José, nos pueden, en alguna forma, no puede pasar, pero les va a costar más trabajo. ¿Les va a costar más trabajo? Antes de decir, se refería a don Javier, lo del tema de cariño, cari, ese tipo de términos. Ese tipo de términos. Pero qué relación, vamos a ver, que somos personas ya mayores y adultas, y los televidentes que nos ven, que son gente seria y cualificada y tienen una formación, la mayor parte de ellos. ¿Qué puñetas de relación puede haber una persona que está tres años de una relación a distancia? A ver, ¿cómo se consuma esa relación? Oye, vamos a ver. Tres años. Ojo, tampoco vamos a... Pero ¿cómo se consume la relación? A ver, pero tampoco vamos a condenar a las relaciones a distancia, que son las que más duran. Se ciber... Yo que sé, no tengo ni idea. Sí, o vídeo, yo que he oído llamada. Pero a ver, el soldado, el sargento del... Bueno, el marine. El marine. De los Estados Unidos. El marino que tendrá una tableta de Nestlé aquí y tal. A ver, escucha que... De chocolate me hubiera gustado más. Tres años. El caso anterior, 13, ¿cuántos? 13 transferencias. Es que hay que ser reincidente. Hay que ser aparte, aparte de simple, hay que ser incidente. El marino americano creo que tendrá mejores gustos que puede ser, que nunca se sabe dónde se encuentra el amor, ¿no? Pero, marino americano. Ya hay cosas... Yo cuando, en una de las redes sociales que había, Badu, que todo el mundo lo conoce hace muchos años... Verdaderos sucesos en Badu, personas que quedaban en esta red de contactos y terminaron asesinadas. Sí, sí, sí. Hay algunos casos. Una de hecho, que no, vamos, del tema de la cocaína. Ella pone un perfil falso, ponía que era empresaria, luego te coges y quedas con ella y dices, si eres empresaria. Claro, luego te enteras de lo que es empresaria y dices, escúchame. Y encima te salpica a ti. O sea, quiero decir que ves cada perturbada y cada perturbada en esas redes. No todo el mundo es igual, pero hay que tener mucha consecuencia con eso. Y si se tiene alguna cita con alguien de alguna red social, yo recomiendo que se mande siempre la ubicación a alguien conocido, cercano, para saber dónde se está. Y sobre todo, saber la hora del teléfono, la hora de llamada, del mensaje, etcétera, etcétera. Para que no pase luego lo que tristemente ha pasado en otras ocasiones. Muchas veces. Totalmente muy buen consejo. Estoy de acuerdo con Miguel porque aparte, mucha gente tiene miedo, pasa la vida real. O sea, porque esto es ficticio, pero pasa la vida real. Quiero decir ficticio en cuanto que es virtual, no que no exista. Vaya que sí existe, por desgracia, ¿no? Pero sí que es verdad que uno de los consejos que se puede dar, a lo mejor a la familia, y te digo ya, si estás de picos pardos, ya vamos, por supuesto. Pero siempre hay una persona cercana con la que tienes cierta confianza. Entonces, a lo mejor en casa no quieres decirlo porque sales de una relación que te ha salido mal, acabas de conocer a una persona y hasta que la cosa no esté más asentada, pues tienes miedo a comentarlo en casa precisamente por si fracasas, ¿qué dirán, no? Pero siempre hay cerca un amigo, una amiga, alguien, compañero de trabajo, que si vas a quedar la primera vez que quedas con una persona o que dices, oye, ¿qué te parece? ¿Es que me pides tres mil euros? Mira, estoy viendo. A lo mejor eso te puede abrir mucho los ojos, ¿no? Es que a lo mejor hay personas que tanto en relaciones a distancia, relaciones ciber o relaciones reales, es que hay personas que no lo quieren ver. O no habéis conocido a personas en la vida real que les estás advirtiendo que está con un chulazo que le va a llevar a la ruina de todo tipo. Y siguen alimentando la relación. Hay gente que no sabe estar sola, hay gente que o está acompañada o se siente inferior o necesito estar con alguien. A ver, que todos en todo momento necesitamos estar con alguien, pero que también es bueno estar solo y que sobre todo en una relación sentimental, por muchos años que se lleve, siempre es bueno guardar alguna carta en la manga y no dar a descubrir ni defectos, ni virtudes, ni todo. Porque la persona que mejor te conoce puede ser la que más daño te puede hacer. Caso práctico, las amistades. Yo siempre he puesto el mismo ejemplo. ¿Cuántas veces hemos contado amigos a gente que pensamos que eran amigos nuestros? ¿Cómo nos van a hacer daño? Con lo que tú les has contado, porque saben cuál es tu punto débil. En las relaciones es igual. El pasado es pasado, lo que hayas hecho lo has hecho, guárdalo, pero no cuentes más de la cuenta, porque eso te puede acarrear luego una mala experiencia. Sí, porque además insisto, con esto no solamente está el delito de esta estafa del amor. Detrás de esto hay organizaciones criminales, hay extorsiones, hay asesinatos, hay luego personas que no te juegas solo tu patrimonio, te juegas el patrimonio de tu familia. O sea, aquí hay una serie de tragedias detrás de esto. Hay que tener en cuenta que parte de este tipo de organizaciones criminales están en Camboya, están en Laos y están en Filipinas. Están ahí precisamente por la laxitud de la ley, por la endémica corrupción que hay de los políticos y hay mafias chinas que están allí, además, con un doble problema, que los que además están delinquiendo, ellos están siendo víctimas, algunos son esclavos, a los cuales han engañado y una vez allí les quitan el pasaporte, no pueden seguir del país y les están obligando, porque ellos les contrataron como técnicos informáticos, como psicólogos y los tienen allí, son esclavos. O sea, es que este problema, que además es transnacional, porque esto, si no se lucha desde una forma coordinada entre países y colegios, es imposible. ¿Qué pasa en Corea del Norte? Es imposible. En Corea del Norte nada más pisar solo coreano, allí, el móvil fuera. O sea, en Corea del Norte, por ponerte un ejemplo, el hermetismo que tienen es, tú aterrizas allí, dejas el móvil y todo allí, tienen intranet y no sabes nada del exterior, que por eso está como está Corea. Claro, pero que estamos en lo mismo. Siempre es bueno guardarse una ashe en la manga. Y yo lo digo, yo me gusta hablar mucho con toda la gente y es verdad que muchas veces se comete defectos por la forma que tiene que ser cada uno. Muchas veces es bueno callarse muchas cosas, porque eso puede jugarte una mala pasada o puede ayudarte. Está muy bien ese comentario. Yo, no, totalmente yo he acertado. Yo lo que sí que digo es que me encantaría hacer, tener un estudio social, psicológico, del perfil de este tipo de personas. Es decir, pero tanto masculino como femenino. Pues permíteme. Hoy estamos hablando, hoy estamos enfocando que parece que es la mujer la que, digo, pero es que hay tanto de un sexo como de otro. Pero a lo que voy, todo el mundo tiene, como antes ha referido Miguel, a lo mejor necesidad de estar en compañía, de tener en compañía. Bien es verdad que por las condiciones de cada uno, si una persona es más extrovertida, si no es más extrovertida, la forma de relacionarte con las demás personas también, y a lo mejor muchas veces impide, ¿no? Claro, el internet y las redes sociales han abierto un mundo para esas personas que son más retraídas. Pero que también tienen la obligación, igualmente, tienen derecho a tener una relación o de guardar una relación. Ese es el problema, es el problema que cuando tú, o nosotros los que estamos aquí, que de gracias a Dios no tenemos, o no, de gracias a Dios, de momento, y todo como era, no han puesto ni un problema de estos, es decir, esas personas son más vulnerables por algo. Es decir, y perdóname que haga una alusión a la prostitución. O sea, tanto que se queja la gente de la prostitución, la prostitución va a existir siempre. ¿Por qué? Porque hay consumo de ello. Es decir, porque existe un consumo real que la gente acude a la prostitución. Y cada uno es muy libre de hacer lo que quiera. Y cada uno es muy libre de hacer cada uno lo que quiera, cuando una partícula, una vez que adquieres la mayoría de edad. Pero, don Javier, esto es una realidad. Y esas personas que son vulnerables, es decir, se sienten como si fuéramos fuertes detrás de un perfil de internet que es irreal hasta para ellos mismos. Entonces, con lo cual, ellos son parte también de ese problema que tenemos. De hecho, pero tú hablas de perfil. Sí, sí, del perfil. El perfil de la víctima de este tipo de delitos, de la estafa, sí que existe. Eso suele ser. Preferentemente mujer, pero ojo que no hay tanta diferencia, como dicen, ni mucho menos. Es un 56, 56, 44%. O sea, prácticamente es lo mismo. En ese sentido, hay muchos hombres que caen también. Son personas separadas, divorciadas o solteras. De más de 46 años y gente que suele tener una situación económica estable. Una persona que ya tiene cierto dinero ahorrado e incluso un cierto patrimonio. Y son personas vulnerables porque han salido recientemente de un divorcio, de una separación o de una tragedia emocional. Una relación traumática. Exactamente. Que ya ha contado en redes, que ya se ha ocupado de contar en redes de una manera o de otra. Como decía Miguel antes. Es que hay que tener mucho cuidado con ese cuenta porque se te vuelve en contra. Dame una pincelada. Tú fíjate, yo en Badu me acuerdo un caso que te voy a contar. Yo me acuerdo que estábamos hablando con una chica y tal y cual y todo de lujo. Lo primero que te ponen, si buscas sexo no me escriban ni nada. Vamos a ver, yo mi buena fe lo que quieres es conocer a la persona como tal. Bueno, pues quedo con ella a cenar. Vale. Me dice, ¿sabes de alguno estar cerca? Digo, pero que estás cansada. Es la versión edulcorada. Claro, no. Es la versión edulcorada. Me huela tipo cibernélica. No, 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 pero no, escucha, ¿no? Me huela tipo eso también, ¿eh? Escucha, la chica era real. Yo quedé a cenar con ella y me dice, y me dice, oye, ¿sabes de alguno estar cerca? Digo, pero que estás cansada o algo. Antes de conocer a tu mujer. No, no, después de la cena. Y cojo y digo, bueno, pues vamos a un hostal. Y efectivo, digo, pues menos mal. Hasta aquí hemos llegado. Madre mía. Ya, hasta aquí hemos llegado. Menos mal que por la noche. Señoras, señores, nos vamos. Existen varios tratamientos para la artrosis de manos, analgésicos, antiinflamatorios, con drooprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia. Ahora surge otro muy eficaz y muchísimo más cómodo. Los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados en sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech, de tecnología patentada, van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Un número de teléfono. Llama al 900-730-122 y consíguelos además con un pensiómetro gratis. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros, querido. A vosotros. Como siempre, Miguel Romero. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros. Fernando Panego. Es un placer. Javier Rodrigo. Ha sido un enorme placer. Muchas gracias. Señoras, señores, buenas noches. Hasta mañana. Gracias. Abo buenas noches. Gracias por ver el video.